Un saludo cariñoso a todos los miembros de las comunidades parroquiales, de los movimientos, de los colegios de la Diosa de San Felipe, para motivarles a participar en las asambleas de canales. Será un encuentro de reflexión, de diálogo, de discernimiento a partir de la realidad que está viviendo nuestro país. Queremos congregarnos en la oración, en el diálogo, para poder discernir por dónde el Señor nos está llamando y cómo debemos responder como cristianos al compromiso con la patria en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Así que motivamos a los católicos del Valle de Aconcagua a participar en el decanato de Petorca, en el colegio Las Araucarias de Cabildo, en el decanato de Los Andes, en la barroquia de los Padres Pasionistas, y en el decanato de San Felipe, en Juan XXIII. Allí estaremos reunidos simultáneamente en estas asambleas de canales en las que pueden participar todos los que deseen. Son jornadas abiertas a la participación de todos y todos en la oración, en la reflexión queremos ayudarnos para vivenciar y para aportar desde nuestras propias realidades a buscar un encuentro, a buscar la reconciliación, la paz y un futuro mejor para Chile.